¡Somelio de Zatánac! ¡Somelio de Zatánac! ¡No se te mataron a nadie! ¡Hola, Minions! ¡Muy bien! ¡A ver, no! ¡Ah, silencio! ¡Girantio! ¡Argent! En serio, voy a contar hasta tres y más os vales. ¡Te cuento! ¡Una! ¡Dos! ¡Toma! ¿Qué es esto? Me he entrado para el recital. ¿Vas a venir, verdad? ¿El recital? Yo, yo soy el genio criminal más grande del siglo y no voy a ridículos recitales de Dalva. ¡A ver, esto es un escándalo! No sé quién se creen ustedes que son, pero no. ¡No! Ahora soy padre, así que gracias, pero no gracias. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tubera con un papaya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, papagena! ¡Todo es bela con la papaya!